Yo hoy quisiera decir a mis colaboradores, mis estudiantes, especialmente hoy vamos a amar al Señor más que nadie vamos a amar al Señor sí, y estar sostenido por el Señor sí, Él va a cuidar a nosotros con toda seguridad sí, y vamos a trabajar duramente con mucho celo para el Señor sí, Dios, nuestro Señor, hará todo para nosotros sí, aunque tengamos dificultades sí, recuerda, esa dificultad no es para caerse sí, es sobrepasar la dificultad por eso hay nuestro Señor sí, cuando nosotros sobrepasamos esa dificultad tenemos otro mundo del Señor sí, ahora ya han pasado diez años hermanos sí, esto es la gracia abundante del Señor sí, después de diez años yo creo que va a haber más gracia abundante para nosotros sí, estoy muy seguro estamos muy seguros hermanos sí, hasta ahora es el tiempo de la preparación sí, ahora, desde ahora es la verdad el trabajo verdadero que nos espera sí, nosotros nunca vamos a tener nuestra vida sin milagro del Señor quiero tomar el corazón sí, queremos llamar el corazón del Señor yo hablé español oh, perdón yo pensé que es el coreano disculpenlo, porque yo sueño no voy a vivir sin mirar milagro de Dios sí, ahora el Dios es el salzudo sí, vamos a tener este corazón hermanos sí, orando hermanos sí, alabando al Señor sí, vamos a conquistar todos los ambientes difíciles sí, para dar la gloria al Señor amén 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 gloria al Señor gloria al Señor aplausos gracias 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 gracias